EXTRA URGENTE Jordan le da a Jack Smith una fecha límite para entregar los materiales mientras se lanza la sonda Whitaker dice La estratagema legal de la izquierda para bloquear al patriota ¡No funcionará! El fiscal general del estado dice que el juicio del patriota del 6 de enero debería modificarse para garantizar la imparcialidad EXTRA está sucediendo ahora El presidente del comité judicial de la cámara de representantes Jim Jordan envió una carta al fiscal especial Jack Smith pidiendo documentos y materiales luego de ser acusado de utilizar tácticas de presión ilícitas en su investigación y acusaciones contra el presidente patriota El republicano de Ohio exigió materiales relacionados con las afirmaciones de que uno de los fiscales principales de Smith Brad supuestamente presionó indebidamente a Stanley Godward un abogado que representa a un acusado por usted Los cargos de irregularidad provienen de una reunión entre Jay Brad y Godward el último de los cuales representa al asistente del patriota Walt Nauta en el caso de documentos clasificados de mar a lago Brad supuestamente presionó a Godward al dar a entender que la administración vería más favorablemente la candidatura del señor Godward para un puesto de juez si el cliente del señor Godward coopera con la oficina del asesor especial decía la carta según el journal Jordan fijó como fecha límite el 21 de septiembre para que Smith cumpliera con la solicitud del presidente en noviembre del 2022 cuando sus fiscales intentaban conseguir la cooperación de Walt Nauta quien supuestamente había movido cajas de documentos en mar a lago los fiscales incluido Brad citaron a Godward a una reunión en la sede del departamento por un asunto urgente que se resistían a discutir por teléfono dijo Jordan en la carta que fue obtenida por un medio cuando llegó el señor Godward el señor Brad lo instó con que el señor Nauta debería cooperar porque había dado un testimonio potencialmente contradictorio que podría resultar en una declaración no real el señor Brad comentó que no consideraba al señor Godward como un tipo Trump e indicó que confiaba en que el señor Godward haría lo correcto continuaba la carta luego Brad supuestamente hizo referencia a la petición pendiente de Godward para un cargo de juez en el tribunal superior de DC implicando que la administración Joe percibiría la petición de Godward más favorablemente si el señor Nauta fuera un testigo cooperante del fiscal especial contra el patriota posteriormente Godward interrumpió todas las comunicaciones con el departamento de justicia y dijo que no habría conversaciones a menos que su cliente Nauta fuera acusado o se le diera un acuerdo de inmunidad Jordan alegó en su carta sin embargo que el equipo de Smith no se detuvo ahí después de que el señor Godward se negó a ceder a la intimidación y coerción de Brad el señor Brad una vez más intentó inducir la cooperación de Nauta atacando la representación de Godward el 2 de agosto del 2023 Brad presentó una moción en el caso de Nauta planteando presuntos conflictos de intereses presentados por la representación de Godward de otros dos testigos que podrían ser llamados a testificar en un juicio en el caso que involucra documentos clasificados en Mar-a-Lago dice la carta sugirió además que el tribunal debería conseguir un abogado independiente para que estuviera presente en la audiencia para asesorar a los clientes de Godward sobre los posibles conflictos el escrito de respuesta de Godward establecía que los hechos de intimidación de Brad eran simplemente un intento de disminuir la autoridad del tribunal sobre los procedimientos en este caso y socavar las relaciones abogado-cliente sin ninguna base específica de los hechos de dicha representación agrega la carta eso puede ser crucial señaló el medio porque Godward inicialmente representó a Yusil Taveras un empleado de TI en Mar-a-Lago luego de una conversación con un defensor público Taveras optó por convertirse en testigo del estado decisión que lo salvó de enfrentar un cargo de perjurio la medida según un medio resultó en la inclusión de más cargos en la acusación del patriota Jordan exigió que la oficina de Smith proporcionara información en tres áreas sobre Godward todos los documentos y comunicaciones que se refieren o se relacionan con cualquier nombramiento reunión u otra visita de Godward al departamento de justicia incluida la oficina del asesor especial en relación con la representación del señor Nauta todos los documentos y comunicaciones entre la oficina del asesor especial la oficina del fiscal general o la oficina del fiscal general adjunto que se refieren o se relacionan con Godward y su representación de las personas involucradas en los asuntos que usted tiene ante sí añadió y finalmente todos los documentos y comunicaciones referentes o relacionados con la petición de Godward para cubrir una vacante en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia de otro lado la izquierda está tratando de mantener al presidente patriota fuera de la campaña electoral mediante ataques legales en su contra pero esa estratagema no tendrá éxito dijo el exfiscal general interino Matthew Whitaker estos casos probablemente continuarán hasta 2024 dijo Whitaker quien sirvió durante el gobierno del patriota no sé si alguno de ellos finalmente irá al juicio antes de esa fecha pero si lo hacen mi sensación al verlos es que el equipo del presidente es bueno en cada caso que tiene tiene buenos abogados que lo defienden en varios casos los partidarios del patriota saben que es un luchador que no se distraerá con los intentos de descalificarlo de la boleta o sacarlo de la campaña electoral agregó Whitaker así que continuará luchando creo que muchos habitantes de Yohua y muchos estadounidenses tienen mucho respeto por eso mientras tanto 18 acusados adicionales están siendo acusados en Georgia bajo acusaciones de la ley rico junto con el patriota y él está organizando eventos para recaudar fondos para ayudar con su defensa legal una acción que es muy generosa de su tiempo especialmente en medio de una carrera presidencial dijo Whitaker mientras tanto el patriota ha dicho que subirá al estrado en su juicio en Georgia que será televisado y Whitaker dijo que es un derecho constitucional subir al estrado y contar su historia en este caso cuando se trata de discursos y discursos políticos protegidos por la primera enmienda es importante que se cuente esa historia dijo su equipo legal y el presidente tendrán que tomar esas decisiones a medida que se desarrollan los casos y se sienten que el caso va bien y no lo necesitan en el estrado será una decisión en el momento del juego ciertamente después de haber juzgado casos como fiscal y como abogado defensor sé que esa decisión es probablemente la última que se toma antes de presentar el caso ante el jurado Whitaker también dijo que espera ver algunas apelaciones incluso antes de que comiencen los juicios sobre algunas de las cuestiones que se están presentando particularmente con la novedosa aplicación legal y la extensión de la ley más allá de su punto de ruptura natural eso incluye los cargos negativos en Georgia intentar cometer delitos menores en delitos graves en New York o que el fiscal especial Jack Smith utilice la ley de vigilancia contra el patriota añadió cada caso será una primera impresión para un tribunal de apelaciones si llega a ellos y tendrán que lidiar con eso y creo que van a ser muy escépticos sobre hasta qué punto estos fiscales van a utilizar estas leyes dijo Whitaker de otro lado un fiscal general estatal está pidiendo al departamento de justicia que traslade el juicio del patriota por cargos relacionados con el motín del Capitolio el 6 de enero de 2021 fuera de Washington DC porque dice que no hay manera de que el presidente patriota obtenga un juicio justo en el país porque está abrumadoramente poblada por votantes demócratas uno de los fundamentos del debido proceso en nuestro sistema de justicia penal es poder tener un juicio justo en un tribunal justo dijo el fiscal general de Virginia Occidental Patrick Morrissey a la presentadora de un medio y a alguien que esté mirando alguien en Estados Unidos cree que el presidente patriota recibirá una sacudida justa en Washington DC creo que la mayoría de la gente diría ya sea que sea pro-Trump o anti-Trump no recibas este trato justo agregó Morrissey así que lo que sugiero es que esto se traslade a Virginia Occidental contamos con varios juzgados de Distrito Federal que podrían albergar esto adecuadamente creo que podría conseguir una audiencia justa el fiscal especial Jack Smith acusó al patriota de conspi y obstrucción por intentar impugnar los resultados de los comicios en 2020 a modo de comparación la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y una mayoría de demócratas afirmaron durante años que la victoria del patriota en 2016 fue ilegítima al igual que su presidencia y ninguno de ellos enfrentó procesamiento porque se supone que el discurso político está protegido por la primera enmienda una ley de la constitución Morrissey hizo otro comentario sobre trasladar el lugar a su estado creo que no hay ninguna razón por la que el fiscal no deba apoyar esta medida porque María lo más importante en lo que debería centrarse un fiscal no es solo en tratar de hacer que la persona a la que apunta se sienta culpable debería ser administrar justicia ese es el deber de un fiscal dijo el fiscal general del partido republicano sugiriendo que si el caso de Smith es sólido como él dice un cambio de sede no debería ser un problema no debería ser un problema no debería ser un problema se reunimos en el caso la que ya entonces